La audiencia entró en un receso de 15 minutos. La muerte de Julio César de la Rosa Peralta se ha producido para que en la República Dominicana termine en una serie de privilegios irritantes como este, donde personas que pagan una póliza de seguro tienen un movimiento privilegiado donde el Estado a través del Ministerio Público no tiene control de una persona que le ha provocado la muerte a un ciudadano dominicano. En razón de que la imputada no está bajo el control del Ministerio Público porque está en un lugar privado que es un negocio como este, la Casa del Conductor y que por vía de consecuencia la audiencia se tuvo que detener por media hora porque la imputada no había llegado bajo el alegato de que se estaba cambiando y maquillando. Pero la información que tenemos es que la imputada aparentemente está siendo protegida por alguien y amanece fuera de las instalaciones de este hotel convertido en un negocio privilegiado para todo aquel que puede pagar una póliza de seguro al extremo de que le han instalado un tribunal dentro de este hotel cuando la Constitución de la República establece de que todos los ciudadanos deben tratarse de la misma forma. Si una persona paga una póliza de seguro puede venir aquí a hacer los trámites pero al momento de ser juzgado debe ir al tribunal común donde acudimos todos los dominicanos independientemente de que se pague una póliza de seguro o no. Lo que significa que debería venir aquí a hacer los trámites pero no debería estar aquí detenido porque el Ministerio Público no tiene control de los detenidos y por eso pueden salir y entrar cuando ellos lo consideren y es el caso de la especie. Ayer para interrogarla el Ministerio Público tuvo que esperar cuando ella decidiera hacerlo porque supuestamente estaba comiendo. Mientras tanto los reclusos que están en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva cuando el Ministerio Público los quiere interrogar no importen las condiciones que estén porque están bajo el control del Ministerio Público. Lo que no ocurre aquí en la Casa del Conductor que es un privilegio, repetimos, que lo vamos a enfrentar porque aquí los tribunales de justicia no pueden ir donde el poder económico los requiere. Los tribunales de justicia deben funcionar de manera práctica donde el Estado los ha establecido, que es un lugar común donde todo el mundo sabe cómo llegar y no es el caso de la especie. Aquí hay un tribunal donde las personas retenidas aquí no dependen del Ministerio Público porque el control, la seguridad, lo tiene la empresa que recibe los recursos como beneficio del que paga una póliza de seguro, lo que se constituye en un privilegio irritante. Y por eso reitero que la muerte de mi hijo, Julio César de la Rosa Peralta, cariñosamente Junior, ha venido para que nosotros tomemos conocimiento de algo que desconocíamos. Sabíamos que esto existía, pero no lo que se produce aquí dentro, que lo desconoce la sociedad dominicana. Y aquí la Constitución de la República establece que a todo el mundo se le debe dar el mismo tratamiento porque esta imputada que apareció cuando le dio la gana tiene un privilegio diferente a todos aquellos que han tenido accidentes de tránsito y están siendo llevados a los tribunales especiales de tránsito así como a los diferentes tribunales de la República Dominicana. Por lo cual, la ley no lo establece. Esto ha sido un negocio que se ha establecido con el apoyo de sectores que en su momento nosotros los vamos a denunciar. Porque es lo que ha permitido que el tribunal primero tenga que esperar cuando decida el establecimiento llevar, presentar a la persona retenida, por lo cual, toda persona retenida debe estar bajo el control de las autoridades. ¿Pudieron recuperar los videos? ¿No dio César ayer? No, los videos, los pocos que existen ya el Ministerio Público los tiene, así como las imágenes. La parte que está representando a la imputada, pues pidió un aplazamiento de la audiencia a los fines de tomar conocimiento de la Constitución en parte civil, algo que no procede porque él tiene ya varios días en representación de la imputada y el tribunal le concedió un receso de 15 minutos que ya va a iniciar para proseguir con el conocimiento de la medida. ¿Con los agravantes que tiene este caso, abogado, a qué podría enfrentarse? Se dice que ella no tenía licencia de conducir, estaba irregular. Y el pasaporte vencido. No solamente no tenía licencia dominicana, sino que tenía vehículos a su nombre en República Dominicana sin ostentar la autorización de la República Dominicana y las autoridades, así como también el pasaporte vencido. Es una persona que no tiene ningún tipo de arraigo. Este no es el momento propicio para decir cuál sería la condena, cuál ella se va a enfrentar. Sin embargo, se trata de una medida de cohesión consistente en prisión preventiva que estamos solicitando, tanto el Ministerio Público como los querellantes y actores civiles en este momento. ¿De qué tiempo sería la prisión preventiva y si tienen el tiempo exacto que ella tenía radicando aquí en el país? Bueno, el tiempo exacto no lo tenemos. Tenemos conocimiento de que a partir del 2017 estaba en el país y hasta la fecha no ha regularizado su estatus migratorios, lo que la convierte en una ciudadana ilegal, irregular. No es haitiana, si hubiese sido quizá un haitiano, ya las autoridades tuvieran los ojos puestos en ella. Pero como es venezolana, cosa de los privilegios, además de los privilegios que ha señalado Julio César, que se le dan en esta institución, que los conocimientos que tenemos, la información que tenemos es que está durmiendo en un hotel de lujo en República Dominicana, no en la casa del conductor. Y por eso llegó hoy tarde a la audiencia. Felipe Herrera, abogado de los querellantes.